mira este es la apuntate a la ubi apuntate a la ubi dale cual es la ubi este es la ubi este es la ubi pero ya esta ahi 100% seguro dale una jota yo te la voy a escribir yo te la mando dímela dímela para apuntar a ubi 10 espérate espérate este tiene que estar escuchando de albaca si enrique no que esta ya 8 895 en el aeropuerto 895 dale yo tengo una pista alguien tiene clip por aqui no tengo 60 balas ya yo la tengo esta bien malo esto aqui vamonos en este carro vamonos en este carro chicos que no hace ruido ni mas alo dímelo tienes clips no montate montate abre el carro es el lado es el lado verdad chica tabel me encantan tus videos coño gracias mi amor gracias por eso en serio de corazón gracias corillo de verdad necesitas algo neni gracias se me ve bien este pantalon cano en verdad que si te iba a decir este pero porque tu sacas esa guagua para sacar los clips dale que nos ponemos en ese carro que es menos silencioso osea es mas silencioso la bloquee hola estas las cosas ahi no esta sacando clips por si acaso tu te vas a llevar pistola yo tengo yo tengo ah los estan peleando en el chat porque estan peleando porque estan peleando por ahi pero todo es por la de bruja me perdí bebe yo me pongo la de mi hombre los otros son unos mamones que broma broma dale no hombre ya no hay tan la verdad 105 105 espera nos vamos sigamos tiene radio con tu sobra pachuco pero yo tengo yo tengo radio tranquilo yo tengo radio aqui ah pues ya mejor este ya esta marcado la marcaste ya o este 5 como es? no hombre yo la marco otra vez si yo la tengo aqui dale dale 895 cuánto temelo para que pueda llegar con nosotros no 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 porque yo le dije cano no esta marcado marcamela ahora que no me aparecio 895 deja marcar alla adentro para adentro al aeropuerto tu tienes que llegar literalmente a 904 vete vete activando el putio ya que cuando lleguemos ya venir para ca hizo este activo yo lo tiré y llegaron pero como no vieron que nadie se fueron y de tirar y de ahí para cuando bajemos a ver si se activa porque eso esta mas vacio pues ya me invito cuando terminemos si vencamos de caminos cuando terminemos dale dale sigame sigame este cajo se de cabrón por dentro baby ahora vea la pantalla que tiene ahí y corre como el diablo fue en la que ié solo ay si tu hubieras visto cuando me lo dio por primera vez ya vea era violetita y todo yo lo cogí así violetita si violetita yo lo preste a el fue el primero que se lo di carrito yo, yo voley y me pararon el volo el volo tan rapido que iba ay dios mala mia ee kike ni que esta callao que te pasa? que te pasa? porque esta callao porque sacaste la pistola chicos es que no estaba aqui ya vamos a dejar que se vaya un poquito mas adelante verdad? aqui esta tienes que llegar a 901 y despues nos metemos para allá este esta, mantente en distancia mantente en distancia mental pues mira bruja parece que tenia una chamaca con la que hablaba antes porque parece que estaba, bueno este bruja llego a estar loquito en la ciudad por un tiempo o que? bueno parece que asi pero yo no llego yo no llego a mucha esquina pero desde que yo llegue el esta mas tranquilo yo llegue con pachuco aqui los dos llegamos juntos hace cuantos meses llevan en esta ciudad mas amos que ustedes? nosotros como 3 o 4 meses que dice que no llevan tampoco tanto no 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 pues lo que pasa es que el me conto que estaba como loquito por ese tiempo me meto para alla? no hable, no hable, no hable bruja, bruja entramos contigo dale, entra, entra dale entramos y para la izquierda pues lo que estaba diciendo es que parece que bruja estaba loquito pégate, dale, entra y le conto a la tipa todo lo de el yo no se porque le hizo eso pero esto le cuenta a todo el mundo bruja bruja, para que esquina? sígueme, sígueme, sígueme dale, vamos seguido y le conto a su vida la chamaca y bueno parece que esta dando problemas la chamaca yo espero que sea la ultima que mare ya ha matado como 40, todas las chamacas le dan problemas la misma historia yo espero que esta sea la ultima si no bruja era un bandido antes yo era un loquito yo era un programa mismo de verdad viste cano, por eso te digo que las mujeres no son buenas nosotras hay porque estamos en la larga me lo dices, yo escribí ¿tú qué? ¿tú escribiéndole a quién? a un panito, un panita que tengo que ir a venderle algo y 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 yo quiero yo quiero cambiar de hermano yo quiero que analiza mi hermano y y y yo la conocí por el novio de ya ya como fue que tú o sea ella conoce a brujas sí por él la conocí donde tú lo conoces ay pero la tosiquería ay pasa a ver maría ay yo la conocí hace tiempo en plaza y después pues no hicimos amigos y después me dijo que me tenía que presentar a alguien y me va a presentar a ella solo amigos solo amigos nada más que amigos nada más que amigos simplemente amigos a mi goz rar 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 bueno hermano machete un placer haberla conocido ah ay aj claro le Relájate, Dios mío. Dios mío, qué mala impresión tú lo haces. Cano, Cano ni habla, Dios mío. Cano ni habla. Él está murido por dentro. Sí, sí, sí. Cano. Cano, escupe. Cano. Escupe. Cano. No escupe. Pero no escupe la mascarilla. Canito. Cano. Creo que la voz es de tanto que Dios es feo eso. Imagina. Probablemente. Ay, 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 ay. Ah, bien, bien. Ay. Sí. ¿Cómo que feo eso? Está graciosa. Bueno, Cano, yo me voy. Quiero pasar rico con tu amiga. Enseñale tus pasos de baile. Enseñale, rapidito. Enseñale, enseñale, enseñale. No tengo ningún pasos de baile. Dale, dale, dale. ¿Qué le hizo por loco? Vamos a despedirlo. Rayanlo conlo tú. Vayanse despedirse de su novio. Mira, ese es el paso de que él no te hace. Esa es embuste. Mira para acá, mira para acá. ¿Qué no te queda hacer eso? Esa es embuste. ¿Ese Cano lo hace cerca así en casa cuando es chiquito? Mira, Cano lo hace mejor, de verdad. Esa es un brinquecito, ustedes me... ¿Dónde va él? Está mucho en la vida. ¡Era! Y mira, ¿viste? ¡Ahí es! Pero es que ya se bien entiendo para dónde se fue. ¿Cano qué pasa? Papi, parón. Controla de esas mujeres, por favor. ¿Qué pasa tú? Le dije el mano machete al frente de ella y se enfadó. Vente para acá. ¿Se agochornó? ¿Sí, pero sí. Se agochornó. Si te tengo el mano machete, no puedes negar lo que tenga que ver. No puedes negar lo que tenga que ver. No puedes negar lo que tenga que ver. Mira, mira, hizo el baile que tú no quieres hacer conmigo. Vente, vamos a hacerlo juntos. Mira, ¿viste? Mira, 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 quiero hacerlo. Mira, se prestó, papá. Mira, se prestó, papá. Dale, Cano, se prestó, papá. ¿Qué chismado? Está chismado. Tírate el pasito, tírate, tírate, tírate. Tírate el pasito, Cano. Dale, Cano. Dale, dame, dame, tírate. Pero para acá, pero para acá, pero para acá. Ese es mi hermano machete. Muchacho. Te jodió esto, man. Dios mío, tal cual igual. Ya está, Cano, ya está. Ahí está, tus raíces. Cano machete. ¡Cano machete! Ya se ha jodido, Cano machete. Te quedaste, papi. Es que él es mi hermano machete. Cano está volchonado, ni habla. No habla. ¿Qué pasa? Cano, tú no eres así. ¿Qué le pasa? Cano, no se calla la boca. ¿Qué le pasa? Está tímido, está tímido, está tímido. ¿Qué le pasa, papi? Sí, está tímido. Ya, 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 ya. Es que digo, ahora, 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 ahora. Drake, como tú me vuelves a hacer algo así, yo siempre te tiro la buena. Yo dije, mi rey, que yo dije. Tú dijiste que me pusiste que me pusiste Cano machete. Es que tú no puedes negar tus raíces, mi rey. Exacto, eso le digo yo. Drake me quiere siendo hermano machete. Mira, y me voy a dar una vuelta. El machete, papi, la situación, los pica. ¿Para dónde vas? Vete pa'l agua, un ratito, vete, que está fría. ¿Estás ochernando, verdad? Sí, sí. ¿Estás ochernando, eso es? Cano, ya yo me voy, yo va a cerrar los que te pierdan. ¿Me escucho? ¿Me escucho? Sí, te escuchas. Ach, te tengo un problema de puta. Vete detrás de las piedras. Vente, halo, vámonos tú y yo. Me voy. Vámonos. Vale, ya está. Bueno, chicos, ahora sí ha finalizado el roleplay de hoy. Ha finalizado, ha finalizado, ha finalizado. Estoy cansada, estoy muerta. Gracias a toda la gente que se quedó acá, que tiene escuela y aún así está acá. ¿Cuánta gente somos? Somos 624 personas, si no me equivoco, a las casi 4 de la mañana, Corillo. De verdad, lo logramos. We made it. Salimos libres de la corte, libres de la corte. Son chicos de verdad, gracias por estar aquí con Jenny. Mariana está rápida. Yo Shaitin de una. Tan, 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 tan. Jenny, te amo, gracias. So, chicos, de verdad, gracias por todo el apoyo. Gracias por estar aquí. Vayan a acostarse ahora, que mañana hay clases. Mañana hay escuela, chicos. Mañana hay escuela. Llega a dormir. Ya saben, chicos. Voy a guardar el stream. Tranquilo. Si no, den que no lo guardo, es que no se guardó solo. Pero chicos, los amo mucho de corazón. Gracias por todas las donaciones. Gracias por todo el apoyo. Digo, que ahora lo necesito. Créanme, lo necesito más que nunca. Y gracias por todo. Buenas noches. Espero que hayan disfrutado el rol de hoy, chicos. Un besito. Y rapidito. Nos vemos, que mañana hay clase. Mañana se madruga, chicos. A dormir. Chao.